Miren, para que aprenda, ay mi Nata, de veras, Nata Náel Cano. Vean ustedes ahorita cómo llegó al aeropuerto, porque bueno, dicen que está por filmar o ya está preparando un video a dueto con Belinda, lo cual sería maravilloso para él y yo creo que también para Belinda. Pero vean nada más el dispositivo, el desplegado de seguridad, que nadie se le acerque a Nata. El cantante Nata Náel Cano fue visto este fin de semana en el Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México. Nata Náel llamaba la atención de todos a su paso por el nivel de seguridad que llevaba, pues eran varios escoltas los que lo acompañaban. Se presume que el joven cantante estuvo en la Ciudad de México para reunirse con Belinda, quienes podrían estar anunciando pronto una colaboración. Y es que precisamente Belinda también este fin de semana causó revuelo, luego de que subiera una historia a sus redes sociales, realizándose un atrevido cambio de look, dejando en el pasado el tinte verde de cactus por un rojo intenso. Belinda parece estar encantada con el regional, pues su primera incursión en el género fue con su más reciente canción, pero al parecer no será la última, ya que hace unos días se le pudo ver en el estudio de grabación junto a uno de los máximos referentes del movimiento tumbado en el país, Nata Náel Cano. La experimentación de Belinda en el regional parece haber sido todo un éxito, pues sus fans quedaron gratamente sorprendidos por lo mostrado en cactus. Y pese a que algunos detractores no comparten la idea, miles pidieron en redes sociales que siguiera enseñando su talento en este género. Ay, mi Beli no entiende, en verdad. ¿Por qué? ¿Por qué no? O sea, la verdad, el de cactus le fue medianamente bien. Al principio sí subió mucho en reproducciones, porque era la expectativa de qué le va a contestar a Nodal, porque sabíamos que era una quemadera. Pero después de que vieron que no le contestó, ya no pasó nada. Belinda es la reina del pop. ¿Qué anda haciendo, metiéndose en otros géneros? Es que los jóvenes y el público, pero la audiencia de Belinda está en ese género. O sea, entonces, de entrada es un experimento, creo yo que tampoco es como, dejo el pop. O sea, es una combinación que podríamos ver qué sucede. Nata Náel está muy bien posicionado también. Sí, mira, para Nata Náel, yo creo que es un cerrayó. Ahora, yo te voy a decir algo, ¿eh? Los corridos tumbados, los corridos agresivos, es lo de hoy. Ayer fue por mí al aeropuerto un muchacho que trabaja aquí para el grupo firme. Traemos puro corrido tumbado. Entonces era la metralleta, pero el chaleco antibalas. Andaban bien bélicos. Y el perico y la mota. Eran todos los temas, eran todos los temas de, dije, una canción, dos. Vea, cuando vi 16 canciones de lo mismo, está impresionante. Ahora. Bueno, el corrido bélico es todo esto que acabas de mencionar. Y el tumbado, entiendo, también ya va más al romanticismo. Entonces puede ahí haber una combinación donde sean estas historias de amor, no nada más armas, drogas y cárteres. Sí, no necesariamente es narco. El bélico creo que sí, el tumbado ya permite más romanticismo. O sea, entiendo que es por la instrumentación también tiene que ver. Pero a ver, seamos honestos, artistas que han tratado de entrar en este tipo de género, de corrido tumbado o bélico, y lo llevan a muy dulce, no funciona. Tenemos una Thalía que le fue pésimo también con su canción. Una Belinda que ya también le fue mal. No, no, no. En verdad, o sea, ella es para más millones. Ella es copera, ¿qué le hace? Se ve... Ay, no, no, ya me molesta. Lalo. ¿Ya ves, Nathaniel, para qué le andas lavando el coco? No, no, no. No le hagan caso a Lalo, miren, la verdad, Lalo, que no te hagan caso, porque si le fue muy bien a la Belinda, no tuvo respuesta como tiradera de nodal, pero ve todas las reproducciones que tiene la canción, y cuando le va bien a uno en algo, pues hay que seguirle. A mí me parece que sí hay manera. A mí no. Bueno, yo digo. Yo digo que sí. Yo, 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 perdón, yo estoy con Lalo en este momento. Yo creo que todo mundo se quiere subir al tren del MEMA, por no decirlo al revés. O sea, todo mundo quiere hacer corridos tumbados, y el corrido tumbado no es para todos. Ya ves que el Señor de los Cielos ya está cantando corridos tumbados también. Y le fue muy bien, porque él sí va acorde al personaje, creo yo. Y a su temática dentro del Señor de los Cielos, ¿no? Sí, sí, sí. Pero miren, cuando Belinda cantó con Los Ángeles Azules, que no es un género que ella domina, ¿y qué tal le fue con amor a primera vista? Fue un trancazazo. ¿Por qué no la dejan ser y triunfar, Chihuahua? No, pues sí, o sea, ya se nos puede decir. A ver, hermana, ¿qué? No, espérame, permíteme tanto. Cámara, sí, jajate. No, espérame, cámara aquí porque el enojado era yo. No me quiere robar protagonismo, aquí el enojado era yo porque la otra se volvió bélica. A mí ya me viene movilizando la muina también, ¿no? Pero es que mira, la salsa hay de amor, desamor, todo. Y el bélico sí tiene que ser lo que decía Gustavo, de hacer apología del delito y pura cosa que a Diosito no le gusta y todo eso. Entonces, la verdad es que si Belinda le entra y le dice, tráeme la troca llena de paca y eso, entonces digo, ah, ok, ya le entró. No, te amo la paca llena de paca. ¡Ay, me la troca llena! Vamos a ponernos serios porque...